No, perdón, perdón, perdón carito, yo quería decirle mi amor, mi niña Ay, sí, mi niña, Dios mío, ¿sabes lo que dijo? No, pues como le digo, va usted nomás, no se ponga celuquita, pues, si no es mí Ella es una buena persona ¿Para qué? ¿Usted qué piensa debo que alguien aquí va a la dejarlojar? No, pues como va, depende, va, depende como yo la vea, pues, si las chicas te van abrazando o algo, si me pongo mucho celoso ¿Y usted qué se va a eliminar entonces? No, pues como, ya te explico, mujer, no se da cáncer No, pues usted que no, pues no se me amargue la vida Si ella se come, le hicimos un problema de ella, un problema de ella, ya que ella está por amor, entonces Este bien vi al próximo este muriéndose, que no le da la mano, como agregado a la persona, le podía dar miedo a usted Mi corazón, pues, así de ingrato, bueno, yo siempre, un poquito, pues, al que lo necesitan ¿Para qué? La lagartija quiere con la pareja Pues mire, Carmelo, lo que se va a comer, pues ¿Que se lo coman o no? Después de hacer daño, dice, hombre, yo, pues, todo eso lo quiero Pero como ella me va a dejar a la misma, porque no lo puede suceder Yo quiero evitar, porque Carmelo hizo ya como una gran indigencia Bueno, tu vieja Ya no va a trabajar para... Yo voy a que esa mujer, solo ella quiere tener, no quiere que Proji, no coman No, pero carico No, pero carico No, si yo buscando andaba de él, porque solo ya lo han encontrado No, pero carico No es como otras personas que lo buscan, un hombre con piso Ya no discuta, mi amor, usted, pues, ojo Es como lo que va a decir la gente, que lo veo, que pase todo Y va a decir que... ¿Quién busca entonces? Es toda una señora de hogar Usted es distinguida, mi amor ¿Quién viene a hablar de eso? ¿Quién es la que ha venido de hogar? Ay, escandalosa Yo, para que no Ay, sí Ay, vos, ¿dónde están las mons? ¿Qué has venido de aquí con él en el monte también? Yo que andaba así, él me buscó Ella, ella no tiene nada que me buscar Yo, pues, soy el... ¿Usted se me recuerda entonces que vino a buscar? Lo que pasa es que ella, como ella, el papelito que ella hace Están metiendo con los hombres, carajo Ay, sí, ¿quién viene a hablar? Se le olvida lo que ha sido ella No, pero... Ah, pero yo me acompaño por amor, no por dinero Sí Espérate, la carita Controle, controle, controle No ven, la vispero como está hurgada ahorita No, pues, yo me siento... Bonito usted, está tocando la gente frente a mí Dice que son mentiras las cosas, pues Yo me siento avergonzado, carita Porque usted me ha venido a poner aquí Este... Este armado, pues... ¿Y qué esperar? Que le dame un abrazo, contenta No, pues al menos usted hubiera venido... De cerca ni siquiera Haciendo la... Amistad con ella Ay, qué gracia Ay, sí Tenga cuidado, mexicano Un vago, va a tener sumergido Que no tenga amistades Bueno, que... Hombre, sí Puede tener los hombres Y amigos, me llevan a tener un martillete Consígale hombres y amigos Que ahí es la mujer Si te va a estar feliz Pero necesito esto, gracias a mí Ay, no Sí Pero va a andar pensando en nadie más Ah, sí Sí Yo no voy a pensar en nadie más Pero usted no piensa en otra Espérese eso Espérese eso No, pues yo le digo La verdad, no pienso en nadie más No, está tocando la gente frente a mí todavía Dice que no Yo como usted, soy el hombre más feliz del mundo Sí, se le nota, se le nota que bien feliz conmigo ¿Se da los hombres? ¿Se da los hombres? ¿Se ha hallado un hombre, José? Sí Sí Me voy a hacerle a usted a ella también Me ama Me ama Ay, abeja Sí Sí Se está tocando, que la incontenta me tiene 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 Eso no me lo merezco Se merece eso y mucho más La verdad es que no le tiene una cachetada Por la incontenta La incontenta me tiene Se hace la digna No.. no te luces No, yo no te luces No me tiene que enojar La Santa está hablando No me quiero enojar Levanta la cara Cuando yo Que que sea Porque no me anda rebocando En el monte ¡Ja ja 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 ja! Se le nota a buscarlo Se le nota a buscarlo Se le va buscando el amor Se le lleva a Carmen Y ella me dice Que para los sopas Pero si es un montón Y a ver que le voy a chocarme Por qué le lleva a él Se le puede pelearlo Mira, ¿y este cliente cree que gane? Ah, pero la nojita no es chola. Pero no creo que es el que peleen. Que igual se da. Miren cuánto piso. Uy, amor. Solo llevar a ella, miren. Uy, miren cómo se va a ver eso. Uy, señor Cuca, perdón, mi amiga. Y ella, para allá, que quiere que haya un canje calentón. No, 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 no. De sola, de sola, como que no está viendo palos, montes, de sola. Estuvo solo para aquí. No, no está jodido. ¡Vamos, vamos! ¿Vas a ver, pero ustedes pelearon tan fuerte? ¡Mire, tengo leche! ¡Eso, señor! ¡Ay, carajo! ¡No sabe a cuándo! se quita, se quita, se quita, se quita se quita, se quita hombre, este amigo que los consiga a vos por lo que ve también, ayer ves santo y ayer gracias a Dios, yo no me ando acostando con alguien yo que sé que es lo que hace, lo que juega santo en frente de nosotros juzga, porque vos estás acostumbrada a hacerlo a eso lo yo, usted también me juzgaba y que está haciendo, por eso no puedo hablar yo no estoy haciendo nada, acaso me ve con el pelo juzgado o componiéndome o me viste que era componiéndome el brasier va que no ya carita hombre no se me rebaje hombre ¿quién tiene la culpa que está aquí? usted es una mujer elegante aquí y donde sea y de donde elegante esto para mi ella es súper elegante buenas hola buenas chamaquitos que tal? pues como le ha ido? que me los trae por ahí pues hombre saludando a su chulule y acuérdese 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 ni la mano de él es chulule no no por esta no dice que hombre quiere de amigos para el mexicano que lo vuelva a decir 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 y este es Mexi que es Mexi nosotros a que día le pusimos a Menchito yo le pude a usted le pude como un día yo dos semanas le dije que están insinuando ustedes vámonos 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 una toda semana vámonos rápido vámonos 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 Ay no mi felicidades ¿De qué Juan si no estoy ni embarazada? No solo por eso se puede felicitar a alguien ¿Y por qué? ¿Y qué de bueno tengo? Bueno nada pero este Ay no estoy hablando Ay déjala ¿Para quién la llevaste a llevar el susto? Es una sopa que le voy a hacer a Menchito ¿Y esta hierpa el susto ese? No, el campanillo Miren miren Eso es lo que le merece No es por nada pero pues Debería Solo comprarle unas pastillas para la mala digestión ¿Por qué? O sea para estar preparado Por algo pues Es que lo que pasa es que una semana de no trabajar No hay que comer pues le dije yo que le iba a ir a Escarmonte Miren no es mi y Yo sé que La Caro la cantó ¿Por qué? La Caro la cantó con lo que ella La cantó ¿Por qué? No, ella la cantó Venirse a meter porque Estaba sola con el mexicano Yo cortando a Montecito Ni sabía que el mexicano andaba por ahí Vamos por caminito a ver un amigo ¿Donde la vio? Me vino a saludar y miren me dio 20 dólares porque compre azúcar El jabón Miren veinte Pero Si Yo no sé lo que voy a aceptar porque yo le dije Sin nada cambia no como otras que por 10 dólares se venden ¿Cuándo le dio que iba a recontar el trato ya? Jamás porque yo no soy de esas Me disculpa soy mujer de hogar a mucha honra Y donde quiera Recibiendo pistas Es una ayudita Juan Pero Dignamente no como otros estafadores No sé 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 La calle Si Estaba bien tranquilos Vamos Que pesca de mi Si Miren Oj ¡Uy! 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 Mencho ¿Qué es Menchito? Laura y yo otra vez con este bichito El hule El hule Sí, nosotros aquí choteando Por ahí veníamos de un mandadito Ah, mi amigo 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 ¿Ese es amor de bichito? Amor de niño Amor de niño No, Juan, un chile Corle Corle Usted no es mi chile Para espantar los zancudos Que hay zancudos acá, René A usted cae en mi Aquí hay zancudos A usted mojito Calle René ¡Uy! ¡Uy! Deje ese pote Deje ese pote no le traje nada ¿Y qué andas haciendo muchachito? Ay Dios ¿Crees que voy a dejar que le pegue? Si a vos te voy a pegar, si a vos no Ve, 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 ve Vaya Laura Mándale, te voy por la casa ¿Por qué no te vas por la casa a trabajar? Ahí está, bien servido Mejor que no se vaya Mejor que no se vaya Yo me lo voy a llevar Mira Juan Me hace quedar en peligro Con los impotentes Peleado con los niños hay Ay, no estoy ya de niño, Carmelo Ya andaba así también Carmelo, después le voy a decir una cosa ¿Cuál? Yo aquí ¿Crees que no me ha dado una hierba para el susto? No Juan La comida de Carmelo Él lo va a comer No ve que no hay nada que comer El campanillo le lleva No, el campanillo Se parece a la mora Mira Carmelo, mire lo que hace en otra mano No, ella está jugando Es que estos 20 dólares Votados los hay en el camino Mentira, mentira, mentira Miren, mentira, mentira El mexicano se los dio No creo No creo Deja seguro que ni siquiera Las matemáticas se ponen para chismosos Son buenos El mexicano se los dio y vino a la caro Ay, sí, ahí vino a la caro ¿Y a ustedes les pagan por chismosear niños? ¿Ya nacieron así? Sí, Carmelo Que estudian niños, no anden con la lengua larga Niños, estudien Pero ella buscando el chilo Pues si, traen la comida de Carmelo Queriendo el enamorar Estaba el mexicano Yo solo he estado aquí en la montaña Cortando estos bolados ¿Y cómo hizo para hacer dinero? ¿Cómo lo hizo? Lo he botado, vine Cuando lo vi Ay, qué emoción Lo recogí Carmelo Así pasó El mexicano le dijo Le voy a dar este billetillo El mexicano Para que se compre azúcar Ah, pues se equivocaron Son chismositos Porque un billete me dio No me dio billetillo No les creo No les creo No les creo El mexicano se los dio Ay, sí, no es que a estos niños les encanta chismosear Si es que ellos siempre andan poniendo chismos Ay, qué niños Estos más chismosos Yo no les creo Y no va a creer que vino la calle y lo llevó No llevaba al mexicano Si, si ustedes les pagaran por eso Millonarios van a ser rapidito Porque la lengua no les va a crecer Está abajo abajo Y mentiras No le dio uno Le dio dos Dos, dos, mi Dios Ahí se notan los mentirosos Chismosos Lengua larga que son Porque no me ha dado dos Uno, medio mexicano Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Quiero decir Que entonces el mexicano Dele decirle dinero No Hasta hoy Que me lo encontré aquí Entonces va a salir lo que el mexicano dice O aquellos dicen Que dicen Que muchos eran una semana Y luego dos semanas Y usted me cree capaz de eso, Carmelo Supuestamente Por el dinero Aja, yo no soy como su otra Aquí me dio Y sabe que Para que usted no acertara esto Me dijo llévele que sea un pan a Carmelo ¿y ese dinero que tenía ahí? por eso, pero él me lo ha dado de buen corazón yo no soy de las que se venden, Carmelo no, no le puedo un corazón no, ¿por qué le voy a decir? ¿y se va a acordar? a lo último lo que le estoy diciendo ay si Carmelo, usted confía de mí recibiéndole dinero claro que sí, pero es que me muero de hambre tampoco Carmelo no, es que no se está muriendo de hambre no, a mí que me ha dado comer toda una semana aguantando hambre no moleste que viene el dinero para comprar cosas sí, es que parece pero y entonces el mexicano ¿él se fue con tu mujercita? con la primera yo no sabemos si es la primera o la tercera pues me falta la segunda ¿algún día se la va allá el Carmelo? pero bien estaría feliz con ese dinero que le da el mexicano oye y cuídese no Carmelo, no se vaya no mi amor, no se vaya le van, voy a explicar bien que el suelo me va a hacer